Me gusta vivir bueno Las mujeres, mi delirio Las parrandas, el exceso Y los carros deportivos En Bucanas, la lavada Y escuchar música en vivo Soy buscado por las leyes De diferentes países Aventuras con las armas Me han dejado cicatrices Pero se me recompensa Por muchas horas felices Enemigos, tengo algunos Pero él no me da cuidado Porque amigos, tengo un chingo Gente grande aquí a mi lado Y en las broncas Se nos juro Que el apoyo No ha faltado Sinaloa es mi estado Pero vivo acá en el norte Pa' cruzar al otro lado Tengo varios pasaportes Y burlar a los caballos Siempre ha sido mi deporte Puntería con el cuerpo Precisión en el volante Ser cumplido en los acuerdos Y los rezos de mi madre Y aunque en la muerte Me enredo No ha podido levantarme Ay, los dejo Me despido Tengo clientes que me esperan Vida recia Es mi camino Hasta el día en que me muera Hay billetes Hay perigo Usted sabe Si le entra Ay, los dejo Ay, los dejo Ay, los dejo Gracias.